Moderadas caídas en la apertura de las bolsas europeas tras los fuertes ascensos que vimos en el día de ayer. La jornada de hoy puede ser un fiel reflejo de la situación que vive actualmente el mercado. Según los expertos de Bank Inter, el contexto del mercado es estructuralmente favorable. Apuntan, el ciclo se está recuperando, los bancos centrales tienen una política monetaria expansiva y los resultados empresariales deberían ganar momentos. Sin embargo, indican estos expertos, hay algunos factores de incertidumbre que provocarán que hoy afrontaremos una sesión con un rumbo errático y mayor volatilidad. A pesar del fuerte cierre que vimos ayer en Wall Street y también del estable comportamiento de las bolsas asiáticas, lo cierto es que el mercado se encuentra hoy con dos obstáculos. El primero de ellos son las nuevas sanciones impuestas a las principales compañías rusas por parte de Estados Unidos y Europa, mientras que el segundo es la caída de la bolsa china después de que se haya revelado un posible nuevo caso de impago en su mercado de bonos. Estos factores han impuesto las caídas en la apertura de las bolsas europeas junto con la sensación del mal de altura que parece asolar a los inversores cada vez que el IBEX 35 se acerca a los 11.000 puntos. Estos hechos. Estos pasos. Gracias.